Estudiantes, docentes y no docentes, ayer en una asamblea interclaustro resolvimos una toma activa del edificio garantizando el dictado de clases en una manera de protestar y de rechazar el veto del presidente hacia el financiamiento de la universidad pública. Entonces, bueno, garantizamos las clases y estamos en actividades permanentes intercambiando información con las otras sedes de la UNRN, sea Atlántica, Andina o del Alto Valle, y bueno, movilizándonos y defendiendo la educación pública entre todos los estudiantes. Bueno, marcábamos que estamos aquí, se ve de fondo una clase, esto tiene que ver con visibilizar un poco el reclamo y que los vecinos puedan conocer qué es lo que está sucediendo en las universidades. Por supuesto, estamos acá en la vereda con clases públicas y más actividades como volanteadas. Es importante transmitir este mensaje a la población en general y a las familias en particular porque todos pasamos por la educación pública y es un derecho que se ha ganado históricamente y acá estamos para defenderlo y garantizarlo para las futuras generaciones. Bien, así que eso, garantizadas las clases, pero eso no quiere decir que estén en desconformidad con lo que pasó la semana pasada como universidad. Sabemos que afecta mucho a Río Negro, teniendo que tiene pocas universidades públicas, jamás la provincia. Sí, qué tal. Sí, bueno, acá hace tiempo ya venimos visibilizando el conflicto que tenemos como trabajadores de la educación pública, como estudiantes que tienen el derecho a poder formarse para aportar a esta sociedad y la verdad que estamos con una situación donde el 80% de nuestros docentes están por la línea de la pobreza, laburando igual así. Habrán escuchado que en muchos lugares hay muchos docentes que están renunciando y todo eso pone en peligro, digamos, la continuidad de la formación de los estudiantes, ¿no? Así que, bueno, estamos invitando a toda la comunidad que se pueda acercar acá a la universidad. Va a haber talleres que están organizando los estudiantes. Se asegura el dictado de las clases, digamos, para... Esto tiene que dar claro que no es una toma donde interrumpe la... O sea, los estudiantes están haciendo un doble esfuerzo porque están organizando talleres para visibilizar la problemática, más están estudiando para poder sostener las cursadas, ¿no? Para que los vecinos entiendan, bueno, este veto de esta ley de financiamiento universitario que fuerte apuntaba justamente a lo que tiene que ver con los sueldos docentes. ¿Ha habido alguna propuesta alternativa? Es decir, bueno, esto no, pero ¿alguna mejora? La propuesta que se hizo a la par de que se vetó el financiamiento que había sido propuesto por el Congreso fue de un aumento del 6%, cosa que sigue manteniendo nuestros sueldos por debajo del 40% digamos, estamos por debajo de la inflación. Y, digamos, entendemos y un poco toda esta movida que hay a nivel nacional de las universidades y de la sociedad en general, pidiéndole al gobierno que siga apoyando la universidad pública, que siga apoyando la educación pública, es a través de lo que va a ser la discusión del presupuesto nacional, que se va a dar a partir de la semana que viene, digamos, donde todavía se puede garantizar de que tanto el funcionamiento, los sueldos docentes puedan sostener una institución que es clave para el desarrollo del país, como son las universidades públicas. Bien, y eso, entender que es una forma de vaciamiento, ¿no? Los espacios públicos, si uno desfinancia un espacio como la universidad pública, lo que pasa con los docentes y todo el organismo que funciona en la universidad se empieza a vaciar y de esta manera terminan cerrando las sedes, las mismas universidades en cada capital de la provincia, ¿no? Sí, sí, tal cual. O sea, es un atentado contra el sistema público de formación y educación superior, que es clave para el desarrollo del país, solo que tiene que entender la sociedad, digamos. Y, obviamente, tiene que tener toda la auditoría, porque muchas veces se escucha decir al gobierno, no, que atrás de todo esto hay una... escondiendo curros y demás, por supuesto, las universidades son públicas y tienen que ser auditadas, nadie pone en discusión eso. Lo que sí, hay que poner en valor la oportunidad que significa para un montón de estudiantes que hoy están terminando el secundario de poder seguir formándose para aportar al país, digamos. Y eso es lo que está en peligro hoy, porque se dice de que solamente acceden las clases altas y demás, pueden buscar en cualquier medio, hay un montón de trabajos de investigación que muestran que cerca del 50% de las personas que acceden a estudiar a la universidad son, digamos, están por debajo de la línea de la pobreza, digamos. Justamente, esta información que se transmitía desde la Universidad de Río Negro, bueno, un problema por demás complejo, y este número del 47% de los alumnos de la universidad, bueno, por debajo de la línea de la pobreza, y así todo haciendo el esfuerzo como para poder tener una carrera, poder tener un título. Tal cual, como decía acá Juan, la mayoría de los estudiantes somos trabajadores también, o sea, no llegamos a cubrir el alquiler, apenas llegamos a fin de mes, tenemos que muchas veces mantener familias, es un problema a nivel nacional, no solamente acá lo vemos reflejado. ¿Cómo están los estudiantes en esta sede puntualmente? Una sede que costó mucho en su momento que se pueda crear a través de la Universidad de Río Negro. ¿Cómo están? Tuvimos a principio de año una gran deserción de compañeros, muchos ingresantes que no pudieron terminar la cursada del primer cuatrimestre, ni siquiera. Bueno, justamente estos recortes a la educación pública se vieron con materias optativas que no se pueden dar, justamente porque no se pueden pagar sueldos. Lo vemos con materias que solamente sean el primer cuatrimestre, que antes estaba la chance de poder darlas el segundo cuatrimestre. Este año no se pudieron dar, mucho menos el año que viene. Bueno, contanos finalmente cómo son, cómo van a seguir las medidas de fuerza de protesta a lo largo de estos días. Nosotros estamos en contacto no solamente con las otras sedes de la Universidad de Río Negro, sino también con las más de 50 universidades que están hoy tomadas. Nosotros lo que propusimos en la Asamblea es tener la toma pacífica, activa, hasta el viernes. Después, obviamente, seguimos con medidas de visibilización y, por supuesto, seguir organizando charlas, cursos, clases abiertas, para que también pueda venir la comunidad, no solamente el estudiantado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!